Ahora le estaba planteando en el SAT, me consultan, que si pueden haber arreglos, sí, si nosotros legalmente, porque no vamos a hacer nada en contra de la ley, pero si legalmente podemos llegar a acuerdos, siempre y cuando paguen, está abierta esa posibilidad. Ya muchos lo están haciendo, que fueron engañados con facturas falsas y demás y se están regularizando, se acepta, ya no es lo mismo de antes en que en los juzgados, en los tribunales van a ganarnos, porque ¿qué sucedía?, ¿por qué perdía el gobierno?, ¿por qué perdía la Hacienda Pública?, ¿por qué?, perdían los mexicanos porque al final de cuentas es dinero del pueblo, porque los mismos funcionarios se prestaban, no litigaban, dejaban pasar las los careos, las presentaciones de prueba y llegaban hasta la última instancia y ya era cosa juzgada. Además, si es un fraude y tenemos todas las pruebas, estamos obligados a denunciarlo. Yo no voy a hacer tapadera, sea la empresa que sea, nada de que soy una empresa extranjera y va a haber presión de mi gobierno, me va a ayudar mi embajada, ¿no?, si es fraude, no se permite, de nadie. Quack Quack